Hoy estamos acá en Lucero de la Cañada, un centro ecuestre, donde podemos estar viendo diferentes actividades. Todo tiene que ver con el caballo. Hay tres miradas diferentes adentro del taller. La mía, que soy médica psiquiatra, y que los caballos para mí son como el moño del regalo de muchos años de oficio, porque en la lectura tan honesta que hacen de las situaciones, me permiten a mí correrme un poquito. No soy yo la que interpreto, no soy yo la que vivo. Yo soy parte de ellos. Somos un equipo, junto con Silvia D'Alessandro, que es la dueña del lugar, y Marco Fernández, que es el domador. Lo que trato de hacer es, nos juntamos en el sector de humanos, como le digo yo, que es nuestra matera, y a partir de ahí es una pequeña charla de introducción para poder bajar un poquitito la ansiedad, la energía, los enojos, comentar un poco las expectativas que tiene la gente. Parece magia. No es magia. Es energía que existe. El caballo te va a dar bienestar, tranquilidad, te va a hacer entrar en un mundo de un autoconocimiento, de un yo interno que te lo llevaste sin saber, sin tener un registro de lo que te está ofreciendo. Los caballos en general lo que nos devuelven es a nosotros mismos. Entramos al circular creyendo una cosa y salimos del circular diciendo tanto tiempo que había creído esto y resulta que yo era otra cosa. Y esa otra cosa nos empieza a poner creativos y habilitar para otros espacios que quizás podemos poner en movimiento. Y que estaban dormidos. Y esto es lo lindo, porque la persona se siente como importante, genera, hace que tengas una autoestima, te levanta la autoestima, te levanta como que vos vas a poner un montón de cosas. El pecho se amplía y en general la gente cuando se va, se va sintiéndose más grande y más derecha y le entra mejor el aire. Y ya eso es mucho.